Aleluya Po'ocha' su talca'falti'ke' Ch'all'y kalis' mi'ch'na'be Ano'y sta'xip'albuchuti' Las chumbe'liz'mantale' De chum'u yug'l'y ta'xcomi' Ta'xip'liz'bocole' Ch'un tic melica'falti'ke' Ch'un g'a'n os'chap'u'chle'n calè' Ch'un s'tal'yikotik'pate'l' Ch'un tic t'acchinele' Ch'un tic c'acfalti'ke' Ch'un tic l'ic'u'chle'xale' Ch'un tic l'ic'u'chle'xale' Ch'un tic l'ic'u'chle'xale' Ch'un tic l'ic'u'chale' Ch'un tic l'ic'u'chale' Ch'un tic l'ic'u'chale' Ch'un tic l'ic'u'chale' Ta'xip'liz'bocole' Ch'un tic l'ic'u'chale' Y para los chacos lejales ¡Aleluya! Para los chacos lejales Dios Chustal, llico, tic, papel Uy chulas, chumbes, mantal Pachchint y kafalti que ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!